¿Puede una viuda volverse a casar? Pastora Consuelo, ¿qué le aconsejaría? Yo creo que una viuda sí se puede volver a casar, pero yo sí creo que nosotros tendremos que tener muy en cuenta los hijos. O sea, ¿cuál es la intención de ese matrimonio? ¿Qué edad tienen los hijos? ¿Qué pasa con ellos frente a otro matrimonio? O sea, yo sí creo que hay que pensarlo muy bien, hay que pegarse de Dios porque de pronto su matrimonio anterior con la persona que murió porque es viuda, ¿cierto? Entonces puede que hubiese funcionado, entonces usted cree que todos van a funcionar y de pronto no. O no le funcionó y usted está buscando que algo sí funcione, pero yo pienso que en esto lo primero que tenemos que pensar las mamás es en los hijos o en las hijitas, ¿cierto? ¿Qué pasa con mis hijas? ¿Cómo va a ser esa relación? Yo creo que la primera previa que tendría que pasar un hombre que se va a casar con una mujer que tiene hijos es que primero tiene que conquistar el corazón de esos niños y de verdad ser espectacular, porque ¿por qué le vamos a dañar la vida a nuestros hijos por tener otra relación? Por eso hay que pensarlo, ponerlo delante del Señor, ayunar, orar, clamar, preguntar. Bueno, hay tantas cosas que tendríamos que hacer en ese caso, pero yo creo que así a la loca decir sí o decir no, yo creo que ninguna de esas respuestas sería completa.